Y buenos días a todas, a todos ustedes de la Facultad de Bellas Artes, de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria. Estamos de manteles largos en esta mañana. Está con nosotros la maestra María Díaziz. Agradecemos también por la presencia de, que siempre nos apoya, la maestra Laura Chávez Blanco, que está aquí con nosotros. Maestra Laura, muchísimas gracias por su presencia, por su apoyo y por sus siempre puntuales y muy, muy bonitos comentarios. Y jóvenes y bueno, compañeras, compañeros, muchas gracias que están aquí con nosotros. Vamos a escuchar una plática muy padre sobre las vanguardias del siglo XX en voz de la maestra María García Hernández. Y ella, pues su nombre artístico es María Díaziz. La maestra es licenciada en conservación y restauración de bienes culturales. Es artista plástica, especialista en la técnica renacentista. Es profesora de historia del arte, coordinadora en colaboración con el Museo de la Ciudad de Querétaro, los diplomados en línea de historia del arte, grandes pintores del renacimiento al impresionismo y pintura de los siglos XIX y XX, creadora del coloquio Cómo saborear un cuadro, en el que analiza obras de los diferentes movimientos pictóricos. Ha expuesto su obra pictórica en las ciudades de México, Cuernavaca y Querétaro. Bueno, yo les podría decir que tuve el gusto de conocer a la maestra María Díaziz a partir del curso tan bonito que da de historia del arte, que pues en su momento era presencial y se volvió virtual, pero ahora lo escucho virtual. Y pues ella tiene el manejo tecnológico muy bonito para mostrar todos estos importantes momentos de la historia del arte, en la especialidad de la pintura, que es su expertisa. Entonces, maestra, pues le agradecemos mucho que está usted aquí con nosotros y pues escucharemos muy atentamente su exposición y al final tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Muchas gracias, maestra. Gracias, Alonso. Y me da mucho gusto poder compartir este momento con todos ustedes y no me quiero prolongar en el preámbulo, entonces me voy a compartir la pantalla para que iniciemos con esta embarradita que vamos a ver de las vanguardias históricas. Entonces puedo compartir la pantalla, ¿verdad? Sí, maestra. Me dicen si se escucha bien y si se ve bien, si no, para... Bueno, algo que es muy importante en todo movimiento es tomar en consideración que no, que son movimientos que se van dando paulatinamente, no es de que de la noche a la mañana aparece alguien y dice o ahora vamos a inventar el cubismo, no, son movimientos que se van dando varios de los cuales ni siquiera los nombres por los que los conocemos se les dieron ellos mismos, sino que son otras personas quienes acuñan los nombres de los movimientos. Aunque vamos a encontrar también cosas interesantes porque en estos vanguardias históricas, es verdad que algunos sí dijeron, pues este es el manifiesto del futurismo, del dadaísmo, del surrealismo, que son los tres últimos sismos históricos que ya conscientemente se les da el nombre a partir de los artistas que los crean. Pero todos estos movimientos realmente inician a mediados del siglo XIX con Gustave Courbet. Y Gustave Courbet es este artista realista, digamos que esta pintura que ustedes ven aquí, que es el taller del pintor, que se encuentra en el Museo d'Orsay en París, es el manifiesto de la pintura de Courbet, que es un pintor realista. ¿Qué hace Gustave Courbet? Que él piensa que él piensa que la pintura dentro del arte de la pintura debe de caber todo el mundo, que no nada más debe de estar al alcance de unas minorías, sino que deben de caber los mecenas, deben de caber los comitentes, que son las personas que mandan a hacer las obras. Él se pone justamente en la pinturas, él se pone justamente en la parte del medio, por eso el taller del pintor, en donde vemos a un lado a una modelo. Y del lado izquierdo, viendo de la pintura, vemos a cualquier cantidad de personajes que representan a todo el universo de personas y de temas que pudieran ser abordados en la pintura. Y este es un antes y un después en la pintura. En esta época justamente se está dando lo que se conoce como el romanticismo, que es un poquito romper con el academicismo, que inicia prácticamente con la pintura renacentista. Entonces se vuelve una pintura muy académica. Estos movimientos se están dando en Francia y prácticamente en París. Aquí a darse una pequeña ruptura con ese academicismo que ya los pintores románticos están ahí haciendo, rompiendo. A partir del realismo es que empieza lo que en ese momento se consideraba que pudiera ser como una ruptura, aunque ya veremos que realmente se sigue considerando como la pintura figurativa, que es el impresionismo. Se ha mencionado que Edouard Manet es el padre del impresionismo, pero realmente él nunca fue impresionista. Él más bien era un seguidor de Courbet, era un seguidor del realismo. De hecho, él nunca expuso con los impresionistas, sino que siempre se mantuvo con la idea de que se aceptaran sus obras en el Salón de París. El Salón, que era este lugar, era una exposición que se realizaba cada año en donde se escogían las mejores obras y se exponían en un espacio. Pero justamente en esta época de Manet había tantas obras que se rechazaron que entonces se abre un salón de los rechazados. Y es ahí donde generalmente estaba la obra de Manet, que fue justamente en 1863. Pero en esa época se está gestando ahí un movimiento que sobre todo quien lo va a impulsar mucho va a ser Claude Monet, que para mi gusto realmente él es el padre del impresionismo. Porque además prácticamente fue impresionista toda su vida y quizás al final de su vida, porque él vive mucho, mucho tiempo, hasta muere en 1927, me parece. Este va a terminar haciendo una pintura abstracta, entonces recorre un camino. Lo que quieren estos impresionistas, básicamente los impresionistas puros, es captar la luz. Cómo incide la luz en los objetos y en ese sentido es que crean esta obra a que se conoce como impresionista. Y se conoce como impresionismo por dos razones. Una, que este cuadro que vemos de Manet, Impresión Sol Naciente, ese nombre se lo pone él. Y ya de ahí, algunos críticos que llegaron a esa exposición, que fue la primera exposición de pintores impresionistas, que se hace en el estudio del fotógrafo Nadal, un crítico dice, pues sí, efectivamente estos disqueartistas están pintando las impresiones que ellos tienen del mundo. Y en ese sentido es que se acuña el nombre de impresionismo de estos artistas. Pero en realidad no todos fueron impresionistas en ese sentido purista de la palabra. Encontramos artistas como Edgar Degas, que generalmente se le conoce por las pinturas de bailarinas, de ballet, etc. Que nunca trabajó al aire libre, que siempre hizo sus trabajos en estudios, sus composiciones. Pero también fue muy interesante porque lo que Degas pintaba era ese trasbambalinas que sucedía en los ballet. No pintaba las grandes escenografías y las grandes puestas en escena de las bailarinas, sino qué estaba pasando. Por ejemplo, en este caso de la clase de danza, cómo ya están las bailarinas cansadas, las posiciones, etc. Y en el caso de Renua, que sí tuvo también un momento impresionista, como este que vemos aquí del columpio, en donde efectivamente capta la luz, todas esas sombras que se reflejan en las ropas de estas personas que están ahí al aire libre. Pero también es un artista que va a vivir muchos años, va a morir ya grande y entonces también va a experimentar otro tipo de pintura que va a ser muy diferente a lo que conocemos como impresionismo. Entonces ya vemos que se está gestando aquí un cambio interesante que va a llegar a romperse todavía un poquito más con la llegada de artistas como Paul Gauguin, por supuesto con Vincent Van Gogh y Paul Cézanne. De la pintura de Paul Gauguin, en donde empieza a manejar temas de alguna manera más primitivos, en donde ya deja de lado un poco la tridimensionalidad de los objetos, la perspectiva, etc. Y donde empieza a manejar estos colores tan estridentes, entonces de ahí va a surgir lo que se conoce como fopismo. En el caso de Vincent Van Gogh, que va a recrear en su obra, va a sacar todo eso que lleva dentro. Entonces surge lo que conoceremos como expresionismo. Y en el caso de Paul Cézanne, que es un pintor que fue de gran influencia para varias de las vanguardias históricas, porque esquematiza el paisaje, utiliza estas formas geométricas del cubo, del triángulo, y todo eso para hacer una esquematización de los paisajes, prácticamente hace paisajes y naturalezas muertas, es que vamos a empezar a ver cómo se da el cubismo. Entonces estos digamos que son los precedentes como más inmediatos de lo que serán las vanguardias. Pero también va a haber otra técnica interesante que se va a dar con el neoimpresionismo que van a hacer estos pintores como George Seurat o Paul Cignac, en donde van a construir a través de pequeños puntitos algunas imágenes como bastante más complejas, en el sentido de que incluso una técnica mucho más tardada. Por eso se llama neoimpresionismo. La diferencia está que un impresionista con unas pinceladas al aire libre puede plasmar en un lienzo una imagen de una manera mucho más rápida. Los neopresionistas no, ellos van al aire libre, hacen un bosquejo de lo que van a trabajar, y luego en estudio hacen estas composiciones que son muy tardadas porque son con puntitos, en donde no mezclan los colores en la paleta, sino que el ojo hace esa mezcla al momento de que vemos los colores pegados unos con otros. Y esto también va a llevar al fauvismo. Además, aunado, vamos a ubicarnos en finales del siglo XIX y principios del XX. Se están dando una serie de avances tecnológicos sumamente importantes. Por ejemplo, en 1885 se inventa el automóvil, el aeroplano en 1903. Esto cambió la percepción de la distancia del tiempo. Es muy importante que cuando uno estudia alguna, y a ustedes les debe de pasar, porque seguramente estudiarán los diferentes movimientos musicales que se han dado a través del tiempo, situarnos en el contexto histórico, ¿qué está sucediendo en ese momento? Aquí está cambiando la percepción del tiempo y la distancia al momento que se inventa el automóvil y el aeroplano. Se hacen las primeras transmisiones inalámbricas por radio en 1895, lo que cambia radicalmente los parámetros de la comunicación. Y por si fuera poco, un año después se crea el cinematógrafo. Ya se había inventado la cámara fotográfica, pero los hermanos Lumière, que son los primeros que hacen cine, permite una nueva concepción de la imagen a la que se incorporaba el movimiento. Imagínense, o sea, una revolución. De hecho, todos estos inventos y todo esto que está sucediendo se conoce como la segunda revolución industrial. Y eso tuvo muchas consecuencias también para las artes visuales. Si a esto, todos estos que está pasando, el mundo está cambiando, y entonces por consiguiente los artistas decían, el arte necesariamente tiene que cambiar. Y entonces llegan estos primeros artistas ya conocidos como dentro de las vanguardias históricas, que serán Henry Matisse y André Dorein, que son los que se conocen como fobistas. Ese nombre significa, FAUC significa fiera en francés, porque ese término es una etiqueta que se les pone peyorativamente, se las pone la crítica cuando realizan su primera exposición en el Salón de Otoño de 1905. Aunque cabe decir que ya los miembros del grupo ya estaban pintando en este estilo con anterioridad a esta fecha, pero es cuando hace su primera exposición que llega la crítica, los ve y dicen verdaderamente, esto son unas fieras, cómo manejan ese color tan estridente. Pero, ¿qué es lo que estaban persiguiendo los favoristas? Ya vimos que ellos van a iniciar como puntillistas o como divisionistas, que es el término que se utiliza para mencionar a estos pintores neoimpresionistas que trabajaban con pequeñas pinceladas, con pequeños puntos, en donde van armando su composición. Así inició Henry Matisse y Derain. Y aquí lo podemos ver con esta obra de Matisse que está de lujo, calma y voluptuosidad, que prácticamente es una pintura neoimpresionista. Henry Matisse es pintor, grabador y escultor francés y es conocido por el uso del color y la originalidad en su dibujo. Y por supuesto, como uno de los grandes artistas del siglo XX, cuando se incorpora en este movimiento, en donde lo que él está buscando es una expresión a través del color. No, ya en estos momentos los artistas no están tratando de representar la realidad tal y como es, porque para eso ya está la fotografía. No, lo que ellos quieren es expresar este sentimiento, expresar estas cosas que está retratando, en este caso a su esposa que retrata en 1905 y darle mucha expresividad con la paleta estridente, con esa paleta en donde nada más utilizan los colores primarios y secundarios, básicamente, y le dan esas pinceladas sumamente fuertes a la imagen para lograr un impacto visual en el espectador. Para mí, el fauvismo es parte del expresionismo, porque ya veremos que en el expresionismo igual van a utilizar esta paleta estridente para expresar emociones. En el caso de los fauvistas es que quieren, quieren, no quieren representar el mundo como es, sino como lo ven ellos, con este prisma a través del color, para darle énfasis con el color, y de esa manera es como ellos lo están captando. Esta es otra obra que es quizás de las más conocidas de Matiz, La Habitación Roja, en donde utiliza la misma tonalidad en el mantel y el papel tapiz en la pared y prácticamente se desdibuja, se desdibujan los elementos, se desdibujan los objetos, se pierde la mesa porque se confunde, se hace una con el tapiz e inclusive los mismos elementos que tiene la mesa también los tiene el tapiz. Es que no quiere decir que no supiera dibujar, lo que él está tratando de expresar es cómo se sentía ante lo que estaba viendo. Matiz va a ser reconocido por esta, por esa alegría en el color, a diferencia de los expresionistas que buscan más cómo expresar sentimientos de tristeza o de soledad, etcétera. En el caso de los pintores fobistas, lo que buscan es el impacto con el color. Ya no les interesa la perspectiva, ya no les interesa la tridimensionalidad de los objetos porque vemos una pintura plana, es decir, regresan prácticamente a lo que había antes del Renacimiento en esta bidimensionalidad y manejan en ese sentido que lo habían tomado precisamente de pintores como Paul Gugin. En el caso de André de Rhein, fíjense cómo él decía y los colores se convirtieron en cargas de dinamita, por supuesto. Este ilustrador y escenógrafo francés, también representante del fobismo, nos presenta esta obra, por ejemplo, de Puente de Londres en donde es una una visión de él, es una idea de cómo él ve este paisaje, cómo utiliza estos colores, aunque se trate de una paleta fría hasta cierto punto porque hay mucho el manejo de la tonalidad azul que es un color frío, pero contrasta y pone un cielo rojo que te impacta, esa combinación que hace de los colores primarios, porque prácticamente está usando puros colores primarios, te impacta, en realidad es una explosión de color lo que nos está presentando, lo que nos presentan estos favoristas. en el caso de Doraín también él también incursionó en el cubismo y fue decorador y figurinista para el ballet y el teatro y además coleccionista de obras de arte, lo cual también era importante porque tenía una colección importante de pinturas impresionistas sobre todo. En este cuadro de la danza que realiza hacia 1906 no dejamos de sentir un poco la influencia que tuvo de Paul Gauguin que es este artista post impresionista que se va a Tahití a las Islas Tahitianas a pintar escenas más pintorescas con mucho color que a él le encantaba ver ahí y que influye en varios artistas como este caso en The Rhyme en esta obra en donde también vemos esta explosión de color que nos hace voltear a ver el cuadro es imposible dejar de verlo con estos colores tan impactantes y tan significativos para representar sus obras. hubo otros pintores también faudistas pero bueno como no tenemos demasiado tiempo no no vamos a verlos todos pero la idea es que se queden con algunos por lo menos y y que los ubiquen dentro de cada movimiento el expresionisto en el expresionismo vamos a encontrar los primeros precedentes en la pintura de de Goya en las pinturas negras de Goya estas pinturas que realizó casi al final de su vida y que este tienen una carga emocional muy fuerte este en donde deforma las figuras y esto de alguna manera lo van a perseguir estos pintores expresionistas también vamos a encontrar algunos precedentes en pintores como Vincent Van Gogh por supuesto que ya habíamos comentado que será una gran influencia para los pintores expresionistas y Paul Gauguin también en el manejo de estas deformaciones y en el manejo del color sobre todo para algunos de ellos algunos dos pintores sobre todos van a ser influencia tanto para el expresionismo como para el surrealismo y estos dos pintores serán por un lado James Ensor que fue un pintor belga y personajes enmascarados y caricatures como aquí de la muerte y las máscaras que pinta hacia finales del siglo XIX en donde encontramos esta mezcla de pintura expresionista a través de estas figuras con esas máscaras pues más que caricatures parezcas bastante feas o sea que te mueven al horror un poco y también de alguna manera vean como una de las máscaras o uno de los personajes ve hacia arriba porque encuentra a seres que están volando ahí en el cielo y que es como la muerte que los está acechando de alguna manera y ya estamos enfrentándonos ante una obra con este como el antecedente del surrealismo en obras de enzor por eso fue un personaje y un pintor muy influyente en la época y vemos que pues prácticamente estaba pintando esto en los albores del siglo XX otra obra en donde volvemos a ver sus personajes enmascarados es esta de la intriga parecen como estos este como como carnavales pero con personajes siniestros con máscaras bastante bastante feas bastante expresivas en en sus en sus pinturas y otro muy importante lo encontramos en Edvard Monk pintor y grabador noruego sus evocativas obras sobre la angustia la soledad y la muerte influyeron profundamente en el expresionismo alemán es es muy interesante porque Monk decía que del mismo modo que Leonardo estudió la anatomía humana diseccionando cuerpos él intentaba diseccionar almas y entonces se mete en un poquito ya en la en la psique de la persona en sus sentimientos en sus emociones en cómo se siente es Edvard Monk fue un un pintor que sufrió este mucho había locura en su familia de hecho él también estuvo ingresado en un hospital psiquiátrico por voluntad propia y y todo eso que traía dentro un poco de la manera de Vincent Van Gogh lo saca reflejándolo en su en su obra en cuadros como este donde este aquí representa la melancolía hizo varias series en donde se relacionan justamente con esas emociones sentimientos que traemos dentro y que sacan y él representa es una especie de alegorías de esas expresiones de esas emociones que tenemos de alguna manera reprimidas su cuadro más famoso será este que sin duda es una de las obras más conocidas de historia del arte una de las más famosas el grito que realiza también a finales del siglo 19 y es interesante él hizo varias obras del grito cuatro esta es la más famosa la que se encuentra en la galería nacional de noruega pero hizo varias temas relacionados con este momento que él escribe en su diario en 1891 él dice iba por la calle con dos amigos cuando el sol se puso de repente el cielo se tornó rojo sangre y percibí un estremecimiento de tristeza un dolor desgarrador en el pecho lenguas de fuego como sangre cubrían el fiordo negro y azul lado de la ciudad me quedé allí temblando de miedo y oí que un grito interminable atravesaba la naturaleza que está pintando monje en este en este cuadro está pintando al a la persona que está gritando o se está pintando a él escuchando un grito interminable que lo dejó paralizado de miedo en medio de esa de ese cielo que se había tornado rojo sangre y que lo había percibido este como en un este estremecimiento de tristeza esto es lo que está plasmando el grito que no es más de todo este sentimiento que aflora en un personaje cuando está en una tarde específica en donde ve que la naturaleza tiene algo que decir y en ese momento escucha el grito de la naturaleza o de alguien más o sea todas estas preguntas nos hacemos con obras como estas que por eso tanto trascienden en la historia del arte ya dentro del movimiento como tal expresionista vamos a encontrar a dos grupos el primero de ellos está formado por pintores alemanes bueno los dos son ese expresionismo alemán este van a ser pintores que se reúnen entre 1905 y 1907 que es conocido como Diebruch el puente y la idea fundamental es dejar atrás el pasado liberarse para llegar a lograr una visión personal y subjetiva de la realidad subjetiva que ya nos dice que es lo que nos vamos a encontrar uno de estos fundadores del movimiento será Ernest Ludwig Kirchner que es alemán es uno de los representantes más importantes de este movimiento es uno de los lo fundaron cuatro estudiantes de arquitectura de la escuela técnica superior de Dresde y lo fundan en 1905 la mayor parte de la obra de Kirchner se encuentra en Kirchner Museum en Davos y vean como nuevamente encontramos obras con paleta bastante estridente y por eso es que yo comento que los fobistas de alguna manera son los primeros expresionistas definitivamente en el caso de Kirchner este va a realizar este tipo de obra con estos colores también con esa idea subjetiva de ver las cosas y entonces al momento que uno dice subjetivo ya nos abre una ventana a cualquier cantidad de percepciones que podemos encontrar en cada obra porque estas obras ya nos van a nos van a decir cosas del artista pero también nos van a decir cosas de nosotros mismos al enfrentarnos a ellos y ver qué sentimos cuando nos enfrentamos a este tipo a este tipo de obras este cuadro quizás sea uno de los más conocidos de Kirchner que es este Francie ante una silla tallada es muy interesante Francie es una una era una niña prácticamente cuando conoció a Kirchner y se volvió una era una modelo de varios pintores de la época fue la protagonista de varios retratos de Kirchner y otros artistas del grupo en este caso Francie aparece sentada en una silla cuyo respaldo tiene tallada una la figura de una mujer desnuda y la joven que nos mira desafiante con su rostro definido a base de gruesas pinceladas antinaturalitas de un interso color verde y contrastan con el carnoso tono de la silueta femenina que la enmarca entonces esta silla que vemos aquí con esta que tiene la forma de mujer existía estaba en el estudio de Kirchner entonces es así como muy impactante de repente cuando no sabes este cuando no conoces más acerca de la obra y de repente ves esto dices de qué se trata esto o sea qué significa esa mujer que está atrás de la de la niña y entonces uno empieza a hacer este ahí elucubraciones de lo que está de lo que está viendo y también por eso es importante ya en estas en este tipo de arte y lo que luego veremos como arte contemporáneo hasta nuestros días instalaciones y cosas así que tenemos que ver el contexto de lo que estamos viendo para entender la obra y eso no pasaba en la pintura academicista académica y entonces por eso es que choca tanto con algunos espectadores que dicen esto es una locura esto no sirve esto lo podría hacer un niño no hay que ir más allá y encontrar el significado y encontrar esos juegos que nos están planteando los este los artistas otro artista también muy interesante que va a estar influenciado por Van Gogh por Munch por Ensor es Emil Nold que cuyo nombre era Hans Emil Hansen él toma el Nold porque así se llama el lugar donde nació y viendo este autorretrato que se realiza hacia 1917 por supuesto que encontramos la esa influencia de Van Gogh que nos recuerda nos remite un poco a esos retratos que hacía que sea Van Gogh que además yo creo que ha sido uno de los artistas que más autorretratos tiene además de Rembrandt él Nold ha estudiado en varias academias privadas pero siempre estuvo fascinado por la obra de Van Gogh y de Paul Govan en 1907 aceptó entrar al grupo expresionista y a diferencia de de otros de otros artistas de estos movimientos va a ser interesante porque va a tomar el tema religioso fíjense que interesante hay varias obras de Nold en donde lo que vemos es este tema religioso pero más subjetivo y siempre desde el punto de vista expresionista con este manejo de una paleta muy este evidente este vean los rostros de todos de los de los este discípulos de Jesús no tan expresivos con esas tonalidades verdosas y rojas tan llamativas que es totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver con la clásica última escena si la comparamos con la escena de Leonardo pues simplemente no tiene punto de comparación pero estos pero aquí es que están persiguiendo los artistas otra 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 respuesta en el espectador el siguiente grupo expresionista que se va a dar siempre también en Alemania en Múnich entre 1911 y 1914 será Der Blauer Reuter el jinete azul es muy importante a ustedes que están estudiando música porque este movimiento a diferencia del que acabamos de ver del puente que buscaban más también expresar un sentimiento más bien derrotista porque estaba ya la situación difícil y va a empezar la primera guerra mundial está viendo cosas tremendas en este inicio de siglo en cambio el jinete azul los miembros pretendía captar la esencia de la realidad a través de la purificación de los instintos y su poética va a estar definida más por un expresionismo lírico sobre todo les va a interesar mucho la relación que hay con la música y eso es muy importante para para que lo tomen en consideración y a ver ustedes que van a ver en esta obra sobre todo de Kandinsky este va más encaminado su arte hacia hacia el mundo no a los salvajes sino hacia lo espiritual de la naturaleza y el mundo interior toman el nombre del jinete azul de esta obra justamente que realiza Basili Kandinsky en 1903 Basili Kandinsky es un pintor ruso que primero se nacionaliza alemán y posteriormente francés es precursor del arte abstracto de hecho a él se le lea arte abstracto y es teórico el arte escribió dos tratados interesantes se considera que con él comienza la abstracción lírica y el expresionismo Kandinsky estaba muy interesado en la música de hecho sus obras se les ponen nombres como esta composición seis como si se tratara de alguna partitura que está creando y eso es muy interesante porque efectivamente cuando vemos la obra de Kandinsky tenemos la sensación de estar viendo los colores de la música y eso me parece muy interesante es uno de mis pintores favoritos crea estos movimientos estas formas que no puede uno dejar de pensar de estar escuchando algo de música muy lírica su composición la paleta que utiliza todos esos movimientos que hace todas esas formas que de alguna manera nos recuerdan a los instrumentos musicales vean por ejemplo esta de Fuga de 1014 ustedes que saben yo soy una neófita pero ustedes me dirán si les recuerda alguna composición que se relacione y que la puedan vincular con obras como esta que realiza hacia 1914 y posteriormente se va a ir todavía más hacia formas abstractas él escribe un libro interesante que se llama El punto o sea que dice que a partir del punto y la línea podemos arrancar para cualquier imagen que quisiéramos que quisiéramos crear otro de los de los de los artistas también interesantes de este movimiento fue Franz Mark Franz Mark su nombre era Franz Maurice Wilhelm Mark pero conocido simplemente como Franz Mark fue pintor representante del expresionismo alemán dentro de este grupo del jinete azul él aspiraba a crear un nuevo reino paradisíaco en el que se pudiera alcanzar la perfecta compenetración del hombre con la naturaleza y sus obras las encontramos con estos generalmente utiliza también una paleta igualmente muy básica pero este él no se va a ir a lo abstracto sino a pintar por ejemplo de azules los caballos o sea muy expresionista en ese sentido de expresar sobre todo a la naturaleza de los este a los animales en relación con con el ser humano y esta obra justamente del sueño que realiza hacia 1912 es una especie de alegoría que bueno los historiadores la han este inclusive ahí en el museo Tizien-Borné en Niza podemos encontrar un poco qué significa la escena es según ellos en este jardín de las delicias de animales se repiten los ritmos de la naturaleza los colores en principio el azul de los caballos simboliza para Mark el principio masculino intelectual y espiritual el amarillo sería el principio femenino amable y sensual mientras que considera el rojo como el color que debía ser compartido y vencido por los otros dos es es una alegoría que encierra justo lo que él estaba buscando de esa compenetración del hombre con con la naturaleza y hasta cierto punto buscar esa armonía entre todos él muere muy joven en 1916 justo con la primera guerra mundial y este y bueno pues ya nos dejó sin conocer más de su obra y entramos al cubismo que va a ser el primer movimiento realmente de vanguardia como tal de vanguardia en el sentido que va a ser el primer movimiento que definitivamente rompa con este con todas las imágenes realistas que que tenemos hasta ahora hasta ahora no hemos visto que se rompa ese ese la objetividad definitivamente y quien los van a hacer serán estos dos pintores Pablo Picasso y George Braque que serán los los que inventen o los que creen este movimiento cubista y bueno Pablo Picasso podríamos hacer una un curso nada más dedicado a Pablo Picasso porque fue un artista que recorrió muchos movimientos desde el prácticamente desde el neoclásico o sea él es un pintor académico es un excelente dibujante con un trazo puede hacer un dibujo o sea es un pintor con un talento extraordinario y que se puede ya dar licencia para hacer lo que él se le pegue la gana y está en la búsqueda de 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 algo más y realmente para Pablo Picasso es importante todo esto porque él considera que ya se tiene que hacer algo totalmente totalmente nuevo que ya todo está 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 desde siempre entonces desde el renacimiento ya se llegó a la perfección y entonces tenemos que crear decía decía Picasso un arte totalmente nuevo él es un gran estudioso y en 1907 está trabajando en este lienzo en esa búsqueda en donde este cuadro de las señoritas de Avignon se convierte en casi en el manifiesto cubista en donde inicia este movimiento con estas con este con esta obra de de las señoritas de Avignon pero aquí quiero que que veamos algo que va a ser muy interesante Picasso va a ser un gran estudioso del arte de la historia y él se va a remitir en en este en varias de sus obras prácticamente desde de la pintura de las cavernas de Altamira y las Co que las va a tomar y que las va a retomar también para hacer algunas representaciones de cuadros pero en el caso de las señoritas de Avignon encontramos como como voltea su mirada hacia la pintura egipcia dice Ernest Combrich que es un gran historiador del arte que todos tenemos un egipcio dentro se refiere a ese niño curioso que es que quiere ver las cosas y anda buscando la manera de sintetizar de encontrar lo fresco lo lo más este representativo que hacen los egipcios veamos aquí a la derecha este retrato de Cire que es una tumba y en la puerta de la de Cire en una puerta de madera de su tumba está grabada esta imagen en madera que se encuentra en el Cairo que hacían los egipcios ponen el la imagen siempre la ponen de perfil porque es más fácil pintar el perfil de una cara vean a la a la a la modelo del cuadro de Picasso que está del lado izquierdo que es prácticamente es el retrato de Cire el cuerpo de el cuerpo de las pinturas egipcias lo pintan de frente porque es más fácil pintar el cuerpo de frente que pintarlo de perfil y los pies pintan dos pies izquierdos porque es más pintar el pie izquierdo si vemos esta figura del retrato de Cire y vemos la primera figura que está del lado izquierdo viéndolo de frente del cuadro de Picasso prácticamente podríamos identificarlo con con gran facilidad por otro lado está en esta época en que Picasso está pintando este estas obras está en esa etapa de lo primitivo de las máscaras en Francia han llegado algunas exposiciones de máscaras iberoamericanas y africanas y entonces él toma también estas máscaras y las pone en algunas de las modelos que están que están representadas aquí en esta en esta obra el nombre se lo va a dar prácticamente un amigo suyo que este que cuando ve la obra le recuerda que hay un salón un un salón un salón que sabe qué pasó este había un un prostíbulo en donde estaba aparecían las este las mujeres totalmente desnudas y de alguna manera este las ve representando aquí de hecho Picasso lo llamaba el burdel filosófico cuando las estaba trabajando es este su su amigo suyo se llama Andrés Salmón le recordaba ese prostíbulo de la calle de Avenger en Barcelona en donde las mujeres se presentaban totalmente desnudas y están y aquí las presenta Picasso como una especie de aparador prácticamente allí como en frentes y en unas posiciones este casi como ofreciendo al espectador mirándolo de frente y fue muy impactante cuando se conoció el cuadro y es lo que se conoce como el inicio de lo que será el cubismo el cubismo atravesará varias etapas la primera etapa va a ser en donde hay un acercamiento a la pintura de 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 Paul Cezanne con esas ahorita veremos una obra de nuestro siguiente artista este Braque pero hubo también un segundo momento en donde se conoce como cubismo analítico y es en este que Picasso hace retratos increíblemente porque generalmente utilizaban instrumentos musicales por cierto naturaleza muerta para hacer el cubismo analítico pero Picasso que bueno como les digo era un excelente pintor con un talento impresionante puede lograr hacer este tipo de retrato que hace aquí en la imagen de la izquierda a Daniel Henry Cangweiler y también hace aquí una síntesis de objetos que toma en su cuadro de Majoli que se encuentra en el en Nueva York parte de lo que dice el cubismo o lo que ellos están planteando es como pueden crear una figura en donde puedan verse esa figura desde cualquier perspectiva desde cualquier ángulo y que puedas crear la figura en tu mente o sea es así es como una deconstrucción que hace la mente de las figuras y que la un poco ese egipcio que llevamos dentro y por eso les ponía la imagen de que podemos ver a lo mejor la cabeza de lado pero el cuerpo del frente pero dos pies izquierdos en fin ese es como el concepto que está creando en la mente de Picasso junto junto con Picasso George Braque es el que ha escrito uno de los capítulos más significativos de la historia del arte moderno con la invención del cubismo vean aquí esto es esto es a lo que me refería de las primeras obras de ese cubismo cesanesco en donde toman mucho beben mucho de esta pintura de Paul Cezanne con aquí en este caso Braque un paisaje bastante geométrico se utilizan las formas geométricas para representar el el paisaje y que eso también se considera dentro del cubismo dentro de este cubismo analítico Braque hace esta obra muy interesante también porque él siempre va a trabajar con naturalezas muertas sobre todo va a utilizar mucho los instrumentos como la guitarra el violín este y los va a presentar con diferentes en diferentes perspectivas jugando un poco con las imágenes esto es lo interesante del cubismo porque nos plantea como les digo el hecho de ver una imagen desde diferentes puntos de vista en donde vemos que se repiten las formas este para dar ese para dar esa idea de al mismo tiempo de movimiento ¿no? otra cosa importante que van a hacer con el cubismo va a ser el collage van a dar cosas a las a las obras y esto también será interesante porque también va a influir en artistas más modernos aquí vemos un caso de George Braque que se llama violín y pipa lo cotidiano que hace hace 1913 que es un collage en donde en donde emplea la tiza el carbón el papel le agrega este pedacito de periódico le agrega ahí una envoltura de una navaja de rasurar que se utilizaba en la época de Gillette ahora no creo que sigue existiendo la marca pero ya no sé si se sigan haciendo ese tipo de navajas y crea todo este collage en donde también se juega con los elementos que se van agregando ahí que son de verdad como el caso de la envoltura y del papel periódico algo que quise agregar aquí que me parece interesante que Diego Rivera que todos lo conocemos como destacado muralista que hizo obra política con contenido político en edificios públicos que se conocen en México también incursionó en el cubismo de hecho él cuando él estuvo un tiempo viviendo en Francia ahí conoce a Picasso acudió a algunas de las reuniones que había incursiona y es bastante bastante interesante su obra cubista como esta del retrato del escultor Leon Indenbaum que hace hacia 1913 su obra cubista es muy estética es muy armónica él juega con diferentes planos más que cubos en donde les pone formas geométricas y va creando a estos personajes en esta de dos mujeres que realiza hacia 1914 si la analizamos un poco efectivamente encontramos a las dos mujeres con el punto de vista de perfil pero también de tres cuartos en el caso de la mujer sentada como también la mujer que está de pie y no nada más en el rostro en donde se ven los dos planos el de perfil y de frente sino que también en esos movimientos que realiza con estos planos superpuestos que es lo que se hace en el cubismo para plantearnos que pudiera haber algún movimiento y que los podemos ver desde diferentes ángulos ¿no? Y así llegamos al primer movimiento en donde los artistas van a crear un manifiesto que es el futurismo inicia como movimiento literario pero después de un año incluye en todos los artistas quienes imitan a su fundador y expresan varios manifiestos el de pintores que será en 1910 el de escultura en 1912 al igual que el dedicado a la música y el manifiesto de arquitectura futurista de 1914 dentro de este movimiento futurista de pintores encontramos a uno de sus máximos representantes que será Humberto Bozzoni fue un pintor escultor y teórico italiano él además en 1910 es quien publica el manifiesto de pintores futuristas y con posterioridad también uno de la pintura futurista un manifiesto técnico que firma conjuntamente con otros pintores como Carlo Carral Luigi Rusolo Gino Severini y Giacomo Balla que plantea el futurismo el futurismo está en contra de lo que está buscando justamente es por ese todo esta revolución industrial del automóvil y todo lo que quiere representar es el movimiento pero no nada más el movimiento en cuanto a velocidad de un transporte como puede ser el automóvil sino al movimiento en las ciudades a ese ruido a ese ajetreo que podemos encontrar en las ciudades como lo representa en este cuadro de la calle ante la casa tenemos que estar conscientes que este movimiento del futurismo se está dando simultáneamente con el cubismo entonces vamos a encontrar como aspectos bastante comunes entre un movimiento y otro con la diferencia de que lo que está representando el cubismo es un objeto que puedes ver de diferentes ángulos y lo que está representando el futurismo es el movimiento la velocidad el la fugacidad de ese momento y lo pero igual lo plantea con diferentes diferentes planos de la repetición de elementos etcétera y aquí lo vemos este nuevamente cómo representa este dinamismo de un ciclista es un ciclista supuestamente pero lo que nos está mostrando no es en sí ni el personaje ni la ni el ni el artefacto que es la bicicleta sino el movimiento que provoca el estar dentro de la bicicleta manejándola y todo es estas estas líneas cruzadas que son muy futuristas y que den esa sensación de velocidad de movimiento de este de todo eso que está pasando cuando un ciclista está dentro del de de su del del aparato y y también lo va a hacer con escenas por ejemplo con futbolistas todo ese movimiento o sea es lo que les digo no nada más se refiere a a a este artefactos sino también a escenas en donde el el movimiento en donde la velocidad está implicada como puede ser un partido de fútbol entonces también representa todos estos movimientos que pueden hacer los este los jugadores desde 1902 experimenta con la escultura y también va a publicar un manifiesto de la escultura futurista en el que defendía ese dinamismo y en la simultaneidad de las formas de alguna manera también aquí él está enterado de todos estos movimientos del movimiento cubista y entonces también va a tomar esas esas directrices para crear figuras como esta que vemos aquí de formas únicas de continuidad en el espacio que ya con el título nos está diciendo qué es lo que lo que estamos qué es lo que estamos viendo ese movimiento nuevamente de la figura otro artista muy interesante del futurismo será Giacomo Bala él también italiano por supuesto porque todo este movimiento surge en Italia y vemos una obra aquí también muy interesante porque hablamos de las fuerzas y del movimiento pero no nada más de la fuerza motriz como puede ser un automóvil o una bicicleta sino la fuerza de la energía y él nos plantea en este cuadro la fuerza de esa energía eléctrica en una luz de la calle y cómo descompone podríamos decir que está descomponiendo esa energía en estos haces de luz que nos plantea con una paleta muy colorida muy muy llamativa muy este cálida que definitivamente llama llama la atención no él va su pintura va a ser muy interesante porque va a intentar representar el movimiento y la velocidad tomando como base estos trabajos que hizo Etienne Jules Marais de las cronofotografías este tipo de fotografía en donde en algunas actividades como en la fotografía que vemos arriba en donde como como un este un deportista todos los movimientos que va haciendo en este en este ahí está se me fue el nombre del de el salto de garrocha ese la garrocha se me fue el nombre de la garrocha del salto de garrocha cada movimiento como se va haciendo para para hasta terminar el el movimiento hasta terminar el ejercicio pero también como las aves cuál es el movimiento las aves y cómo lo va recreando a través de estos cronofotografías y que resultan muy interesantes para la época en donde están haciendo grandes experimentos con la fotografía y este ya como Bala toma estos ejemplos para realizar pinturas como esta en donde le interesa el movimiento por ejemplo aquí el dinamismo del perro con correa y entonces vean cómo repite la patita perro o el pie de la de la persona que lleva el perrito y los y los va repitiendo repitiendo de una manera tan continua tan continua que tenemos esa sensación de que hay un movimiento en la escena inclusive de la propia cadena que la repite y le crea estas ondulaciones es muy interesante porque efectivamente hay este cosas que nosotros no vemos de la energía y de cuando nos movemos etcétera y este es como si estuviera tomando una fotografía de eso que no se ve y lo está representando entonces son estudios que nos llevan mucho a la reflexión vean este cuadro que hace ya como Bala de vuelo de golondrinas que realiza hacia 1913 es un guay sobre papel y yo inmediatamente que lo vi me recordó mucho a esta obra que les presento aquí de Diego Velázquez de retrato de Mariana de Austria en este que como se adelantó Diego Velázquez a la a la época este cuadro es totalmente moderno para la época porque lo que crea Diego Velázquez es la metamorfosis de una mariposa y en el cuadro de Diego Velázquez inicia esa metamorfosis en el cabello del lado izquierdo y como se va haciendo la transformación para convertirse en una mariposa que está que nos está representando Diego Velázquez el movimiento el dinamismo ese movimiento de tiempo y espacio es lo que está 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 representando Diego Velázquez que también fue un pintor extraordinario adelantado su época etcétera y eso mismo hace ya como bala este yo no sé si él tomó como referencia a Diego Velázquez más bien tomaba estas referencias de este de estos estudios fotográficos que se estaban haciendo pero recrea ese esa ese momento de vuelo está está mostrándonos en una imagen la fugacidad del tiempo el dinamismo del tiempo la velocidad etcétera no eso es lo que están buscando pero también estos artistas futuristas antes de de irme aquí al siguiente movimiento estaban muy en favor de la guerra estaban muy en favor de la guerra porque pensaban que la guerra iba a ser como 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 una limpia y como que todos estos esto esta modernidad y toda esta revolución industrial tecnológica y todo bueno iba a crear el superhombre pues no nada de eso que sucede que se da la primera guerra mundial que fue una guerra desastrosa de hecho se conoce también como la gran guerra y después de pasar la guerra se crea el movimiento de daísta que tiene lugar en este en la primera mitad del siglo veinte se toma como punta de partida la publicación del manifiesto también tendrá manifiesto que se hace en el novecientos dieciocho por Hugo Ball sin embargo ya había algunas manifestaciones artísticas como los ready made de Marcel Duchamp que ahorita veremos de qué se trata y este movimiento más que ningún otro va a tener una fuerte influencia en el desarrollo del arte contemporáneo y qué es lo que pasa que ellos es totalmente es el antagonismo del futurismo lo que se está planteando el dadaísmo es que este sistema este movimiento va a ser antiliterario antiartístico está en contra de todos o sea se están burlando prácticamente ya de todo lo que está sucediendo en ese momento y por esto también es tan interesante este conocerlo y conocer este qué es lo que está pasando con ellos para poder entender el movimiento en su totalidad y cómo repercutió en el en el arte este como les digo están pasando por un por la terminación de la guerra entonces hay un justamente en ese en ese tránsito de la guerra en Suiza que era un país neutro se juntan una serie de artistas y es cuando nace este movimiento que significa dada nada no significa absolutamente nada este el manifiesto de la y está lo escribe Tristán Sara en 1918 y sostiene que dada no significa absolutamente nada ese es el punto que no están buscando un significado de nada están están en contra de todo y entonces empieza a ver este tipo de manifestaciones uno de los artistas más importantes de este movimiento en las artes plásticas será Marcel Duchamp pintor y escultor francés reinterpreta el cubismo se interesa más por introducir el movimiento y lo puso en relación con el futurismo o sea como un movimiento antagónico y en el dadaísmo se le reconoce como el creador del ready made se destaca por realizar interferencias sobre obras de arte consagradas como esta que vemos aquí que hizo sobre la Yoconda o Mona Lisa de Leonardo Da Vinci en donde le agrega unos bigotes y una barba o sea es un artista provocador eso es lo que lo que fue Marcel Duchamp que es muy interesante una obra que ha sido polémica inclusive hasta nuestros días a pesar de que ya cumplió cien años la este como es que realiza este bueno él no lo realiza sino como de verdad este obra de la fuente es muy interesante porque Marcel Duchamp era parte de era parte de un de 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 como se llama iban a a a ver una exposición de obras ella era parte del jurado de las de esa exposición entonces me lanzaron la convocatoria y cada persona que quisiera ingresar a la exposición tenía que pagar seis dólares para que fuera incluida su obra en la exposición que hace Duchamp compra un urinario que este que lo tituló la fuente lo firma con un seudónimo de R. Mood como vemos aquí y lo manda a la sociedad de artistas independientes para que fuese incluido en esa exposición que en donde él era formaba parte del jurado y resulta que cuando la ven por supuesto que la rechazan a pesar de que se pagaron los seis dólares rechazan la obra pero se vuelve famosa y hay quien ve en esta fuente la situación geopolítica de 1917 otros la ven como una moderna versión de la lluvia dorada de Danae que es una figura mitológica incluso algunos afirman que es la representación de Lutero de la madre o sea imagínense Duchamp decía les arrojé a la cabeza un horoidario como provocación y ahora resulta que admiran su belleza estética o sea estaba provocando cuando él se planteaba que es el arte cualquier cosa es arte y entonces manda esta provocación que resulta que sin proponérselo inventa el arte el arte moderno y da cabida a una serie de cosas que van a empezar a suceder muy interesantes en esta técnica dadaísta también se crean la creación de nuevas técnicas en artes prácticas trajo consigo por ejemplo el fotomontaje que aquí vemos un ejemplo que es una técnica creada para consistía en superponer diversos fragmentos de fotografías y crear una obra única los fragmentos a veces se interconectaban por recursos adicionales como las ilustraciones o sea no necesariamente eran otra fotografía sino que podría ser una fotografía a la que se les agregaban algunas ilustraciones y tal en el caso de la que vemos aquí pues es la fotografía de una persona más bien de este color de morena bastante morena con una aplicación en los labios de una mujer blanca lo que da hace un contraste que no resulta para nada molesto sino inclusive como están todos los elementos de la de la cara del rostro no nos afecta no molesta porque vemos la figura la figura de la imagen completa pero lo que va a lo que va a poner en la escena del arte Duchamp será lo que se conoce como que se ha traducido como objeto encontrado u objeto confeccionado y que era una técnica que consistía en tomar un objeto de uso cotidiano intervenirlo con una intención deliberadamente significante en ese sentido este Marcel Duchamp tiene esta portabotellas que la compró en una tienda X en París y este la firma vean que tiene tiene a ocho esta es la número siete de ocho o sea compró siete piezas y se encuentran en algunos lugares de hecho algunas de sus obras como esta o como una que hizo de una rueda que puso sobre un banco que le gustaba porque se veía padre como se movía la rueda pues las había dejado ahí abandonadas y su hermana y su sobrina las tiran a la basura porque pensaron que no sirvan para nada y luego resulta que pues tuvo que comprar más porque se le estaban solicitando este tipo de de ready este de ready made este movimiento ejerció como les digo una influencia muy importante en el desarrollo del arte del siglo XX fueron el precedente fundamental para el desarrollo de la vanguardia surrealista que veremos a continuación y y que parte de algunos elementos como esta de Max Ernest que será que empieza con el movimiento dadaísta y luego básicamente estará en el surrealismo que bueno el surrealismo creo que desde que llegó ya no se fue pero también el dadaísmo sentó las bases del arte conceptual que se desarrollaría en la segunda mitad del siglo XX Barbara Kruger que es una artista estadounidense de 1960 70 utiliza el arte conceptual en el sentido de que sobre una fotografía le imprime unas letras en blanco y rojo para llamar la atención y hace un arte conceptual este propositivo y de protesta ante las desigualdades ante este es feminista este etcétera etcétera y crea imágenes muy interesantes como esta que vemos aquí pero también el ready made por su parte abre el camino no sólo para el arte conceptual en sí sino para el arte de instalación que hoy en día juega un papel tan importante este bueno cotidianamente vemos exposiciones que se están haciendo de instalaciones por ejemplo esta de 2012 de Nicola Geoman que es una artista británica que presenta instalaciones con objetos cotidianos como en este caso sombreros pero también con blusas con otro tipo de cosas o también hace intervenciones en el bosque donde presenta algunas formas que se conectan con los árboles y presenta imágenes muy interesantes finalmente la este la última vanguardia histórica se conocerá como surrealismo que comienza en 1924 en París con una publicación de André Breton quien estimaba que la situación histórica de la posguerra que es lo que también este ya el dadaísmo estaba pereciendo exigía un nuevo arte que indagara en lo más profundo del ser humano para comprender al hombre en su totalidad además estaba en boga Freud y era él conocía mucho la la literatura freudiana y entonces piensa en la posibilidad que ofrecía el psicoanálisis como método de creación artística para los surrealistas la obra nace del automatismo puro intentan plasmar por medio de formas abstractas o figuras simbólicas imágenes de la realidad más profunda del inconsciente o sea el pensamiento oculto y prohibido será fuente de inspiración así como el erotismo y este descubren realidades soníricas el sexo va a ser tratado sin pudor y van a plantear esta serie de imágenes que este que habla más bien de supuestamente el subconsciente se interesaron además por arte de los pueblos vivos el arte de los niños y de los dementes preferían títulos largos equívocos misteriosos lo que significa que importaba más el asunto que la propia realización como este que vemos aquí de salvador dalí que se llama sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar o sea imaginen casi casi que tenemos que analizar hasta el título el título de la de la obra ¿no? ¿cuáles son los primeros precedentes que encontramos del surrealismo? por supuesto el bosco con ese famoso jardín de las delicias en donde crea toda serie de personajes totalmente surrealistas claro es otro contexto él estaba totalmente metido con la con el rollo del pecado y estaba obsesionado con ese tema el infierno y tal y entonces crea figuras muy interesantes sobre todo en el en el en el infierno con unas torturas terribles y hace y hace una serie de de este animales gigantes o personas con cuerpo de con cuerpo de animal y por ejemplo cabeza de animal y cuerpo de hoja y estos personajes todos extraños pero también Francisco de Goya como vemos Francisco de Goya va a ser un pintor sui generis o sea no hay nadie como Francisco de Goya ni en la historia del arte occidental que este va a crear también escenas bastante surrealistas con como hace con los con los caprichos esas esas series que hizo de caprichos en las que está esta obra del vuelo de brujas que hizo para la familia para los duques de Osuna y que se encuentra actualmente en el museo del prado en donde vemos estos estas estos brujas volando estos personajes todos extraños en una escena por demás surrealista pero los precedentes más inmediatos los encontramos en este pintor de origen italiano nacido perdón que nace en Grecia pero con padres italianos y que se conoce como Giorgio de Quirico y que es reconocido entre todas cosas por haber fundado el movimiento artístico de la escuela metafísica él va a crear este entre sus obras vamos a encontrar estas imágenes de las plazas inmensamente grandes con alguna estructura este arquitectónica que nos recuerda un poco esa esa etapa clásica con algunos elementos clásicos pero también con elementos modernos que vemos aquí por ejemplo aquel ferrocarril que se ve en la parte de atrás o figuras un poco como fantasmales figuras o sea son plazas muy grandes muy solas en donde aparece de repente una figura y que si se nos antojan bastante surrealistas y va a ser de gran influencia para los pintores surrealistas en donde vamos a ver los vertientes por un lado va a haber artistas como Ernest como Tanga como Magritte o como Dalí que se interesaron más por la vía onírica y por un surrealismo figurativo en donde es este prácticamente hiperrealismo en muchas ocasiones pero también vamos a encontrar un surrealismo abstracto en donde vamos a encontrar artistas como Mazón Miró o Klee que crean universos figurativos personales a partir del automatismo más puro al menos en teoría y uno de estos artistas como ya vimos inicia como Dadaista luego se incorpora al surrealismo será Max Ernest que este que hace unas figuras bueno en el surrealismo justamente vamos a encontrar una pintura por demás subjetiva que el nombre tal vez nos diga algo o tal vez no que tenemos que estar analizando constantemente y ver si encontramos alguna idea de lo que quiso el artista pero realmente en teoría son imágenes o representaciones de lo que el artista tiene en el inconsciente entonces son difíciles de explicar y simplemente son imágenes que nos pueden parecer atractivas o no o que pueden conectar a lo mejor también con nuestro inconsciente y que nos atraigan y en ese sentido tenemos que verlas en varios de ellos la obra de Max se caracteriza sobre todo por la exploración de lo absurdo él construye escenarios fantásticos en el mundo de los sueños a lo largo de su vida artística experimentó varias técnicas entre ellas el collage y el frotage el frotage es un palet una una hoja de papel a la que le pone el carboncillo y luego la coloca encima de algún de algún objeto que tenga mucha textura y que esa textura se pueda la pueda como imprimir en el papel para luego pasarla a la obra que está realizando estuvo bastante influenciado por las artes de las tribus nativas americanas pero vamos a encontrar esas ideas más bien de sueños el pintor escultor y grabador escenógrafo y escritor español Salvador Dalí será uno de los máximos representantes del del surrealismo y de hecho él era el surrealismo y efectivamente era un personaje bastante surrealista aquí vemos este esta obra que ya habíamos visto el nombre que es tremendamente largo que está en el Thyssenborn Emisa en Madrid y bueno pues sí es la representación de un sueño de un sueño en donde este generalmente Dalí va a ser reconocido por ese dibujo tan tan hiperrealista que hace con estas figuras como como bastante fotográfica y que sí este artísticamente y técnicamente sobre todo vemos un unas imágenes muy atractivas una de sus obras más conocidas quizás sea esta de la persistencia de la memoria que se encuentra en el MoMA de Nueva York y que representa de alguna manera la memoria la está representando con esa flexibilidad que vemos en los relojes es como el reloj como un símbolo del paso del tiempo y como se hacen tan flexibles refiriéndose justo a los dos que tenemos los surrealistas daban mucha importancia al periodo de los sueños porque consideraban que durante esos brevos momentos era posible tener acceso al inconsciente y entonces en teoría como que tomaban parte de sus sueños y luego trataban de representarlos por lo cual es difícil explicar una obra de un surrealista a menos que ese surrealista sea René Magritte porque René Magritte fue una artista belga es uno de los nombres del surrealismo más aclamados internacionalmente aunque es uno de los artistas que más se asocian al surrealismo sus obras se distancian bastante del ilusionismo de Dalí o del automatismo de miró porque para Magritte lo importante no era tanto lo que la obra mostraba sino lo que ocultaba es decir las segundas intenciones que había de fondo y para él lo importante era representar el misterio la paradoja la relación de los objetos Magritte es un pintor surrealista pero muy interesante que te hace reflexionar como en esta obra que tiene de la traición de la imagen que pone en la imagen vemos la representación de una pipa pero un letrero que dice esto no es una pipa y entonces uno dice ¿cómo no es una pipa? no es la representación de una pipa entonces se juega a veces con textos y con elementos que efectivamente te hace reflexionar y al mismo tiempo crea imágenes bastante surrealistas tiene una serie que se conoce como los amantes en donde vamos a ver siempre una pareja en diferentes situaciones en este caso es los amantes besándose pero que se van a caracterizar porque siempre tienen el rostro cubierto que está representando está representando la pareja así y ahí podemos darnos todo tipo de explicaciones que lo que pasa es que pues a veces vamos por la vida con la cara tapada que realmente no conoces a la otra persona con la que te estás relacionando o sea es este juego de ideas que preconcebidas o que uno se puede estar te puede estar relacionando con la imagen que estás viendo también algunos historiadores ven en estas imágenes de Magritte un poco la idea de que de una experiencia terrible que él tuvo porque la madre de Magritte se suicida ahogándose en un lago y según eso Magritte la encuentra ahogada con el rostro que se había cubierto con el fondo que traía y el fondo el agua lo lanzó y para arriba y le tapa le cubre la cara y para algunos historiadores ven en estas imágenes como esa remembranza que tiene este Magritte sin embargo Magritte nunca habló al respecto dio varias entrevistas pero nunca comentó nada relacionado con esa experiencia que tuvo terrible ¿no? entonces ya también es un poco como que inventarse cosas hay una obra muy interesante que se encuentra también en el MoMA de Nueva York El Falso Espejo en el que pintó dos versiones esta del MoMA y otra que se encuentra en una colección privada esta obra perteneció en algún momento al fotógrafo surrealista Marne Ray quien la describe de una manera bastante poética y acertada dice ve tanto como es visto es decir al plantearnos esta imagen de este ojo gigante de alguna manera el ojo nos está viendo a nosotros pero también nosotros estamos atravesando viendo a través del ojo como si fuera nuestro ojo y estamos viendo el exterior pero al mismo tiempo es un ojo que nos ve entonces este es muy interesante en la obra de Magritte para mí se me hace uno surrealista más interesante o uno de los más interesantes porque hay otros también padres pero esa idea de ese juego mental que hace a través de las imágenes es tan interesante que podrías verlo y clavarte en este rollo y crearte toda una historia con respecto tomando como referencia a la imagen ¿no? El imperio de las luces es un tema que René Magritte desarrolló con numerosas variantes en la década de 1950 hace varias obras con el mismo tema él justamente en una entrevista afirma lo que se representa en una imagen es lo que es visible a simple vista es la cosa o las cosas que había que pensar por lo tanto lo que se representa en la imagen son las cosas que pensé para ser precisos un paisaje nocturno y un paisaje celeste como se puede ver a plena luz del día el paisaje sugiere la noche y el día del paisaje del cielo esta evocación de la noche y el día me parece tener el poder de sorprendernos y deleitarnos yo llamo a este poder poesía que interesante efectivamente o sea él está no está planteando un paisaje real como debería de ser si abajo esta noche pues arriba también tiene que ser noche está planteándose un paisaje como pensó que podría ser el paisaje y entonces porque no en este mundo subjetivo surrealista ponemos una parte de noche y una parte de día y hace este juego que efectivamente nos sorprende y nos deleita y eso es lo que está tratando de hacer Magritte Raymond George Yves Tanguy es un pintor surrealista francés con cara de loco parece el flaco del gordo y el flaco se parece al flaco si es que lo recuerdan algunos de ustedes porque es de hace 120 años la obra de Tanguy representa sueños desligados a toda referencia de la realidad se podría decir que es bastante ilusionista lo que hace los horizontes la sensación de infinito la presencia de objetos misteriosos y sin correspondencia con la realidad objetiva y las alusiones a signos sexuales la caracterizan consiguen también provocar angustia y misterio por esa serie de imágenes nos recuerda un poco todos esos paisajes que vimos de 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 Kiriko en en la obra de Tanguy esta y además le pone unos títulos también bastante sugerentes que pues que que no que no te dicen que dicen mucho pero a la vez no te dicen nada no esta obra se llama vine como prometí y entonces pues tú tienes que ahí adivinar a ver si encuentras algo relacionado con el título o que que le puedes dar como les vuelvo a repetir son muy subjetivas muy surrealistas y entonces bueno este me encanta el título mamá papá está herido y ves ahí así parece que que es el papá y que está herido pero en en el planeta mil ochocientos veinticinco porque son formas más este más bien como que antropomorfas o sea así como que no alcanzas a definir bien exactamente qué que es no son es un juego entre palabras y la obra que crea ese mental ese estado mental en donde tratas de encontrar elementos y y quizás vas a encontrar algo totalmente diferente a lo que el pintor está planteando y ya este finalmente eh eh se me fue súper rapidísimo para que quedara un momentito para platicar vemos a Joan Miró que es uno de los artistas que también tuvieron mucha influencia en el siglo veinte y si bien suele ser identificado como surrealista también él estuvo muy inquieto y estuvo impregnado por varios movimientos como el fobismo el cubismo el arte naif y la abstracción y prácticamente se quedó como este surrealista e ilusionista y abstracto ¿no? que podemos ver en sus obras como esta de paisaje catalán en donde encontramos este más bien como una serie de formas o sea él trata de hacer un surrealismo totalmente eh automatizado o sea como que encontrar este la idea en su subconsciente de hecho alguna ocasión dijo que se había sometido a grandes periodos de hambre fíjense nada más para usar alucinaciones productos de la inanición aún así la obra es el resultado de un proceso meticuloso en donde el artista reflexionaba y no necesariamente un mero automatismo vemos este referencias guiños a la obra de Kandinsky utiliza más o menos una paleta y formas que este que ya habíamos visto en Kandinsky sobre todo en este de Carnaval del Arlequín en donde incluso nos plantea y vemos algunas rayas pautadas con algunos símbolos de música y instrumentos musicales o sea sí exactamente es un carnaval en donde encontramos cualquier cantidad de cosas muy fantasiosas muy ilusionistas que nos llevan al surrealismo en teoría automatismo al automatismo puro pero este es difícil yo creo que para un artista sería bastante difícil encontrar sería un estudio muy concienzudo de de ese a ese a ese nivel en este sentido yo rescato más la figura de Madrid que se me hace como un un trabajo mucho más elaborado pero más enriquecedor en cuanto a su planteamiento pero bueno ya ustedes me dirán que le me fui súper rapidísimo espero que algo haya quedado más o menos claro y este y me dirán qué les pareció y qué podemos este concluir de 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 esta tormenta de imágenes que les acabo de poner maestra pues antes que nada felicitarla por ese conocimiento tan profundo que tiene de 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 todo el tema y bueno pues yo decirles que no sólo es de esta época sino la maestra les puede hablar desde las cuevas de Altamira con esa fluidez y con ese conocimiento sí y felicitarlos a ustedes porque se han dado la oportunidad de estar aquí recibiendo esta información tan ver tan veraz tan puntual de de primera mano propongo esto en realidad bueno pues el zoom es el zoom está abierto o sea no tenemos que salir todos a x hora yo quisiera dar como los avisos y nos quedamos sí y ya el que se tenga que ir pues que se vaya y este y muchas felicidades y muchas gracias por estar aquí todos y todos ustedes con nosotros entonces lo primero maestra este si alguien que la escuchó ahorita dijera yo quiero ir a a su curso de historia del arte cómo se puede cómo se puede comunicar con usted nos deja un teléfono para un whatsapp nos deja un correo electrónico que nos cómo cómo la conectamos para para alguien que haya dicho yo necesito estar en contacto ahí con esa información pues te los paso te paso toda la información del correo electrónico este también me encuentran en facebook facebook es este asis arte y restauro y en en facebook siempre estoy poniendo cosas relacionadas con el arte y los cursos que se están que se están dando y a través del facebook también me pueden contactar y les puedo enviar información específica ahorita estamos justamente con dos diplomados los dos iniciaron pero el que inició en en febrero fue justamente el de pinturas pintura de los siglos 19 y 20 en donde partimos de las vanguardias y es interesante porque al mismo tiempo son como módulos como independientes también terminamos en marzo las vanguardias y a partir de abril vamos a iniciar con mujeres pintoras mujeres pintoras no nada más en el siglo 20 sino desde el renacimiento hasta casi nuestros días no van a ser más o menos va a durar como dos meses y después vamos a ver pintura mexicana o sea pintores mexicanos de los siglos 19 y 20 que también se conocen algunos que son los más espectáquilleros pero muchos no los conocemos del todo y el último módulo que me parece súper interesante que va a durar alrededor de tres meses va a ser la pintura y los museos y es cómo nace el coleccionismo cómo nacen los museos y cuáles son las colecciones que tienen los principales museos y también un poco hablar de la conservación pictórica dentro de los museos entonces es tratar un poco ese mundo del museo que es tan interesante usted tendría un banner que nos proyectara aquí para que tal vez las compañeras y los compañeros le tomaran una captura de pantalla no sé si tenga como el cartel de alguno de estos eventos que lo pudiera proyectar ah sí si quieren les voy a ver déjenme ver y entonces le toman captura de pantalla y ya tienen los datos de usted y de la vista nace el amor quien diga ah pues yo me voy a apuntar ahí para son padrísimos yo voy y causan adicción una adicción muy sana sí verdad que empieza uno con un tema y después ya dices ya quiero saber qué pasa como las novelas ¿qué pasó? creo que por aquí tengo el programa miren lo que lo encuentra también yo le voy a comentar a las compañeras y los compañeros rápidamente este viernes va a haber una conferencia del doctor Luis Obregón él es él es maestro de composición en la licenciatura de medios audiovisuales y va a hablar sobre los complejos politonales es este viernes a las 11 de la mañana es en este mismo Zoom entonces pues los esperamos él es miembro del cuerpo académico de investigación y de composición musical y los esperamos las esperamos para hablar para escucharlo hablar de los complejos politonales sí esta sería una y este ¿cómo va? ya tengo ya tengo la la este ¿se gusta compartir pantalla? la imagen a ver si las pongo gracias si se ve no tiene que compartir pantalla maestra no la no le puse compartir perdón sí gracias siempre se me olvida compartir aquí está este es diplomado es la pintura de los siglos 19 y 20 empezó el 4 de febrero termina el 11 de noviembre pero les comento les digo que está son cuatro módulos cada uno es de alguna manera independiente ya está ya terminamos estamos por terminar las vanguardias empezamos en abril con mujeres pintoras que es un recorrido por todas las corrientes pictóricas para conocer a las mujeres que se dedicaron a la disciplina la pintura en México pintores mexicanos que destacaron en los siglos 19-20 vida y obra y la pintura en los museos y los museos como surge el coleccionismo cuando aparecen los primeros museos las colecciones pictóricas de los principales museos en el mundo la conservación de la obra pictórica dentro de los museos y la información general es este no sé si la ven aquí si se alcanza a ver déjale un minutito para que puedan tomar este captura de pantalla pues las compañías lo único que faltaría aquí es el correo el correo electrónico creo que lo que está al principio ahorita me regreso si ya me podré regresar a la primera sí no no lo tengo pero bueno este les digo en facebook es asis arte y restauro que es lo más fácil ¿no? facebook y el correo electrónico es asis punto arte y restauro todo junto en minúsculas arroba gmail punto com magnífico maestra muchas gracias maestra Laura que ya ya tecleó el correo este antes de pasar a una pues una sesión de preguntas y respuestas yo también agradecerle su lenguaje maestra porque híjole luego cómo sufrimos el problema de los artistas plásticos es que usan un un léxico así muy dominguero de cada cinco palabras este tres hay que sacar el diccionario para ver qué significan y ustedes muy accesible cada una de las palabras que usted nos dijo muy centrada muy padre sí entonces bueno vamos a hacer una una ronda de preguntas y respuestas el éxito la operación está en que en que sean breves de ambos lados quien gusta este abrir su micrófono y compartir una duda o un comentario maestra Laura por favor gracias doctor siempre estoy inaugurando estos estos espacios donde uno puede expresarse número uno agradecerle a la a la maestra María de Asís como bien dice usted me uno a su opinión respecto a la a lo ameno a lo ameno de lo que nos ha compartido y evidentemente felicitarle porque fue una síntesis muy nutritiva muy nutritiva y eso bueno a mí lo personal me da ya a retomar algunas corrientes yo tuve la oportunidad de estudiar historia del arte la maestría en historia del arte ahí en la facultad hace algunos años y me recordó muchas cosas que disfruté ¿no? por ejemplo en el impresionismo Juan Gris y en virtud de que soy guitarrista pues Juan Gris tiene muy presente muchísimas propuestas donde tiene guitarras mandolinas etcétera les invito a que busquen Juan Gris me di a la tarea no lo voy a hacer en ese momento porque me tengo que retirar a ver clase en otra área pero me di a la tarea de buscar el manifiesto futurista en la música maestra me dejó como el gusanito de esto y les dejo también el gusanito pues todos los que estamos aquí somos músicos que lo busquen en internet para que para que se empapen un poquito más de esto y también resaltar lo que decía la maestra en el sentido de que este asunto de las estéticas comenzaban en una disciplina y se permeaban a otras ¿no? no siempre empezaban en la misma ¿no? y el caso del impresionismo en la música robamos conceptos como el color del sonido ¿no? que nosotros en términos de musicales sobre acústica le llamamos el timbre que es la columna de armónicos que acompañan a cualquier sonido ¿no? y haciendo un recorrido de todo lo que usted nos ha dado pues también podemos comprender mucho de la música que no se acepta aún después de 100 años de haber nacido como es lo atonal ¿no? de Schoenberg por ejemplo estamos hablando de 1915 a 1920 que a la fecha a los mismos músicos les cuesta trabajo aceptar ¿no? todo este asunto de lo abstracto de lo no medible de la improvisación etcétera etcétera ¿no? entonces agradezco infinito me hizo recordar realmente ideas muy interesantes y que algunas de ellas las he llevado a la práctica en el ejercicio de la composición e invitar a los chicos ¿no? que no se queden nada más con esto sino que sigan a la maestra a la maestra María de Asís ¿no? y bueno sería todo y agradecer y me despido porque tengo que retirarme a dar clase a otra área ¿no? al área de arte del teatro entonces mucho gusto maestra muchas gracias chicos muchísimas gracias maestra muchísimas gracias que estuvo aquí acompañándonos muchas gracias gracias Laura hasta luego mucho gusto encantada igualmente maestra muy amable con permiso muchas gracias maestra alguna compañera o compañero que guste formular alguna pregunta o algún comentario bueno yo tendría uno muy breve en lo que se anima nos quedan unos tres minutitos y ciertamente pues en la música ha habido mujeres este muy trascendentes pues ahora sí que toda la corriente europeizante nos acordamos de Clara Schumann o de Nadia Bollinger esta segunda fue muy importante porque ella fue maestra de muchos muchos compositores así ya del siglo XX muy importantes sí entonces pues en la en la pintura de toda esta exposición que usted nos dio nos habló de una una mujer había una americana por ahí la del la del cuadro este de las manos sí y curiosamente para para México pues tenemos a Frida Kahlo tenemos a Remedios Varo tenemos a Leonora Carrington pero un nombre que nos deje nombre de de nombre que nos deje para llevarnos como decir bueno pues la la Nadia Bollinger de la pintura sería sería tal y más o menos que que nos podría decir bueno sí yo no ahora con el tema surrealista claro hubo unas pintoras surrealistas muy importantes que no las 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 puse ahora porque justamente las quiero poner en mujeres pintoras entonces por eso y como también ese curso de mujeres pintoras van a estar así divididas en los en las diferentes corrientes pictóricas pero un artista yo diría que Remedios Varo Remedios Varo es una pintora surrealista fue una pintora surrealista impresionante con unas imágenes muy muy padres con una técnica este muy personal o sea son yo creo que de esas artistas que que sí tienen una una mucha creatividad para su obra y que dejaron un un este ella es de origen español pero avecindada en México pero se las recomiendo muchísimo tiene una obra muy muy interesante maestro pues muchísimas gracias pues a nombre de la facultad de bellas artes de la secretaría de extensión y cultura universitaria de la universidad autónoma de querétaro le agradecemos profundamente haber estado aquí compartiéndonos todo lo que usted sabe y de la manera tan puntual que sabe usted para compartirlo si aquí tiene usted su casa que Dios la bendiga muchas gracias compañeros compañeras muchas gracias por haber estado aquí con nosotros escuchar todo esto y este bueno pues estamos pendientes para siguientes actividades se queda la plataforma abierta para la clase de ritmos afroantillanos quien guste quedarse puede seguir en la exposición de ritmos y maestra pues un último mensaje que nos regale y con eso cerraríamos formalmente su presentación la presentación muchísimas gracias a ustedes espero no haberlos este aburrido o mandado demasiada información y que este y espero también verlos pronto en alguno de mis cursos me encantaría porque siempre voces voces juveniles hacen falta en estas en estas clases no muchísimas gracias muchísimas gracias a usted maestra y le mandan muchas felicitaciones